2018 es Sofía Vaquerito. Por lo tanto, quien se convierte en nuestra nueva reina es... Karine Furka. El concejal Josué Sánchez, presidente de la Comisión de Acción Social y Educación, le impone la banda a la nueva reina. También Martita Dillepen coloca la cargantilla estrella de octubre. Y Maritza Masud, diseñadora de la corona, acompaña a Sonia, quien...